Creo que es un día muy importante, muy importante porque en la política pública del Estado Misionero muestra claramente la orientación hacia donde vamos y hacia donde van los recursos públicos. Y en esto es de destacar que en el día de hoy, así como vamos a entregar las prótesis, estamos entregando a personas que han tenido el infortunio de perder un miembro, y que necesitan insertarse rápidamente a la vida laboral, muchos jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes, que lo venimos haciendo todos los meses, con un esfuerzo importante del gobierno provincial, son fondos exclusivamente de la provincia de Misiones. También en el día de hoy estamos recibiendo el fortalecimiento del parque automotor de la provincia en lo que hace a ambulancias, también con recursos provinciales, se reciben 10 ambulancias que fueron adquiridas a través de la Fundación Parque de la Salud, y son ambulancias de alta complejidad, alta complejidad que va a servir para que se puedan reforzar la red que hoy existe en la provincia, y sobre todo en las ciudades más grandes de la provincia de Misiones, como ser Posada, Soberá, El Dorado, Puerto Iguazú. Esto genera y potencia aún más la red que de por sí en la provincia tiene su presencia en los 76 municipios, todos los hospitales, todos los municipios tienen sus propios vehículos. Y también en el día de hoy vamos a recorrer, estamos recorriendo un área también muy importante que hace al crecimiento y al desarrollo del parque de la salud, y tiene que ver con el área de diagnóstico por imágenes. El área de diagnóstico por imágenes que es de excelencia en un hospital de alta complejidad, es una unidad de referencia a nivel país, al igual que el área cardiovascular, el área crítica y el área del Instituto Misionero del Cáncer, hoy vamos a recorrer también mirando la llegada de equipos de alta complejidad que vienen a suplir a los equipos que también son de alta complejidad, pero que actualizan la tecnología a lo que hoy requieren los estudios de las personas. Y en eso estamos recibiendo un resonador de última generación, un tomógrafo de última generación también para este hospital, un angiógrafo que es muy importante, ustedes saben que este es un hospital de referencia en el área vascular, así que estamos recibiendo un angiógrafo. Y también está pronto a instalarse un software muy necesario para el Instituto Misionero del Cáncer, que dota de tecnología también al diagnóstico precoz. Con esto estamos hablando de una inversión que supera los 130 millones de pesos por parte del gobierno provincial en el área de salud, y para nosotros es muy importante porque está a disposición de todos los misioneros. ¿Estas ambulancias que son nuevas y de alta complejidad van a quedar en posadas, van a ser distribuidas? Sí, bueno, con la estrategia que corresponde y por sobre todas las cosas con la logística que tiene ya la Unidad Central de Traslado de Emergencia de la provincia, al ser ambulancias de alta complejidad requiere su utilización en hospitales de alta complejidad. Para que ustedes tengan una idea, son unidades críticas móviles, son unidades de terapia intensiva móvil, de todos los niveles. Este es como un hospital de alta complejidad que va a trasladar desde bebé, desde niñitos, chiquititos, bebé, neonatos, infantes, chicos mayores de un mes y adultos. Tiene la capacidad operativa para poder trasladar un paciente crítico desde bebé, desde la embarazada, bebé o una persona adulta. Así que van a estar a disposición de la Unidad Central de Traslado de Emergencia de la provincia y estratégicamente van a ser distribuidas de acuerdo a la complejidad que requiera cada uno. ¿Los pueblitos van a necesitar de personal también? Sí, seguro, seguro que sí. En eso también se está reforzando la Unidad de Traslado, se están reforzando también los hospitales del interior de la provincia con recursos humanos, que es muy necesario, lógico, pero también la capacitación de cada uno de ellos como se viene haciendo en la Unidad Central de Traslado. Con la alegría de incorporar al parque automotor, como lo dijo el señor vicegobernador, en compañía de la autoridad del parque de la salud del presidente, el contador Hassan, la verdad que un gran esfuerzo, se han adquirido 10 unidades de alta complejidad con una variedad de servicios que va del recién nacido de bajo peso hasta el adulto mayor. Eso no permite completar lo que viene realizando la Unidad Central de Traslado en sus distintas delegaciones de toda la provincia. Como bien lo dijo el vicegobernador, estas 10 ambulancias van a ser distribuidas estratégicamente. Acuérdense de que dentro de este atención y servicio se va a incorporar el aplicativo del botón de pánico, en el cual nos ha permitido acceder, en el caso de la ciudad de Posada, que una persona o víctima de una situación de emergencia no traumática y no relacionada a la violencia, sino específicamente de la salud, van a terminar respondiendo con un operador directamente y con una ambulancia disponible de alta complejidad. Siempre van a estar focados en hospitales de alta complejidad. Doctor, cuando usted dice alta complejidad, ¿sería terapia móvil efectivamente? Son útiles, unidades de terapia móvil, tanto adulto como infantil y neonatológica. ¿Qué tipo de equipamiento lleva? El equipamiento tiene cardiovascular, tenemos desfibriladores, con desfibrilador automático y manuales, tanto adulto como pediátrico. De la parte cardiovascular también tenemos la incorporación de un electrocardiógrafo en cada móvil, eso nos permite responder al protocolo internacional del infarto agudo en biocardio, que tenemos horas para poder responder. Y del punto de vista de trauma, tenemos todos los dispositivos supraglóticos y infraglóticos, o sea, estamos hablando de laryngoscopio, tubo, y la batería de oxígeno con una autonomía de más de 100 kilómetros que nos permita a nosotros trasladar pacientes de distintos puntos, como si una ambulancia de alta complejidad está en la localidad del Dorado y tenga que asistir a una localidad extrema de más de 100 kilómetros, tiene posibilidad de mantenerlo. Y lo más importante de todo esto, incorporamos un sistema de comunicación radial que nos permite comunicarnos con una central, llámese el 911, en el caso de la ciudad de Posada, o cualquiera de las localidades con las unidades de unidad de BHF de la policía. Hay que acordarse que en la etapa prehospitalaria, el primer responde generalmente de bombero voluntario o policía en el trauma. En el caso no traumático, generalmente es una ambulancia y necesitamos tener un contacto directo en el cual la situación de la víctima que es trasladada debe ser incorporada con información para el hospital. ¿Cuánta ambulancia hay hoy en día en la provincia? Estamos por arriba de las 200 ambulancias trabajando activas en la etapa prehospitalaria, incorporando también otro tipo de dispositivos o móviles para traslados convencionales, como el caso de diálisis o de rehabilitación. En la ciudad de Posada tenemos en total 12 ambulancias activas específicamente para la parte prehospitalaria y el traslado programado e interinstitucional.